Hola amigos, ¿cómo están? ¿Y qué tal un bolero? Hasta que llegue el día, mi almohada está impaciente, de acariciar tu cara, tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano, platicarás conmigo, y si estás decidido, abandonaré en vivo, entonces será en vano. Tratar de retenerte, regálame esta noche, retrásame la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.